Una nota política. Todos los 19 voy a la iglesia de San Expedito. Lo dice Claudia, que es como las Claudias que están en política, ¿no? O como la Claudia ex de Agustín, que además era amiga mía. Claro, porque hay una iglesia que recopila gases, flatulencias, entonces uno tiene que salir en una foto en culo y es el santo de los peditos y de los ex. Claro, una vez que te tirás el pedo ya es un expedito. Se fue, entonces, como si estuviera fumado, parezco Babies and Badheads juntos. Pero la verdad es que tener cuarenta y pico de pirulos, salir en una foto así y contar como título esto parece... Ya sé, no me digas, es una virgen que futuramente estará embarazada por el Espíritu Santo a los cuarenta y pico. Bueno, virgen a los cuarenta, tercera parte. No llora. ¡Gracias!